Sindicatos de la Fraternidad y también la de la Unión Ferroviaria convocaron a un paro nacional de trenes para el próximo martes. Los trabajadores denuncian la suspensión de la trochita y demandan la reincorporación de seis trabajadores de este ramal turístico que presta servicio en la provincia de Chubut. El secretario general de la Fraternidad, Omar Maturano, ratificó el paro y remarcó que son 66 familias que quedarían aisladas si se clausura ese ramal. La Fraternidad asegura que el reclamo es para que se garanticen sus derechos laborales y aseguró que las autoridades provinciales decidieron cesantear a seis compañeros motivo por el cual los trabajadores iniciaron un paro el 2 de enero que desde entonces paraliza el servicio. Por su parte, el ministro coordinador de Chubut, Ricardo Trován, aclaró que el gobierno no cerrará la trochita y que existe un problema de encuadre sindical entre ATE y la Unión Ferroviaria que excede al gobierno de Martín Buzzi y cuya solución depende exclusivamente de los empleados y los representantes gremiales. Es impensado que el gobierno cierre la trochita, esto es lo que afirmó e inclusive destacó que hay planes para repotenciarla.